Si escuchó a Montaner, William, si lo escucharon, queridos oyentes, dejar sola a Venezuela en estos momentos sería imperdonable. Así es, doctor. No la podemos dejar sola. Nosotros que la hemos acompañado, siempre como lo reconoce tan generosamente María Corina Machado, cuando tiene conversaciones con nosotros. Nosotros tenemos autoridad moral para decir no podemos dejar sola a Venezuela, porque es como si abandonáramos nuestra propia causa. Bueno, William, y uno se pregunta, ¿qué va a hacer la Corte Penal Internacional cuando sepa que le dieron amnistía e indulto y no castigaron a unos bandidos que cometieron delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra o como los quiera llamar la Corte? No creo que se vaya a quedar quieta. Bueno, entonces... No puede. No puede. Por eso. Esa es una pregunta muy interesante, ¿no? Ustedes que son abogados, porque en estos días yo hablaba con un amigo y me decía que él no sabía eso, que la Corte Penal Internacional puede hacer algo. Pero, ¿qué es lo que podría hacer en ese caso? Pedir a todos los que quedaron amnistiados e indultados, digamos, a ese Márquez y a ese Timochenko. A esos cuyos delitos va a proponer Luis Alfonso Plazas Vega, coronel de la República en uso de buen retiro, va a traer el prontuario aquí en la hora de la verdad viernes tras viernes. Ya propuso el de Timochenko. Señor Alvaro. Y cuyo estado originario se niega a juzgar y a castigar eficientemente. ¿Qué es lo que pasa en Colombia? Cuando Colombia definitivamente amnistía e indulta a estos bandidos, ¿le está abriendo paso a la Corte Penal Internacional? Porque uno se pregunta, ¿quiénes asaltaron los pueblos con cilindros bomba? ¿Delito de lesa humanidad? ¡Claro que es un delito de lesa humanidad! Está previsto especialmente en los tratados de Ginebra sobre regulación de la guerra. Y entonces, ¿quién disparó esos cilindros bomba? Parece que nadie. ¿Nadie? Porque nadie quedó condenado por eso. ¿Quiénes violaron las 11.000 niñas que tienen registradas en la Fiscalía General de la Nación? ¿Delitos de lesa humanidad? ¡Claro que son delitos de lesa humanidad! Secuestrar a esas niñas, violarlas y obligarlas al aborto. ¡Hágame el favor! Delitos de lesa humanidad. ¿Quién lo hizo? Parece que nadie. Parece que nadie. Esos delitos se cometieron solos. ¿Quiénes han destruido las selvas de Colombia y los ríos de Colombia para sembrar coca y para extraer ilegalmente oro? Delito de lesa humanidad. ¡Claro que es un delito de lesa humanidad! Delito contra la naturaleza, contra el medio ambiente. Las bombas que pusieron este sinvergüenzas. La bomba en el Club Enlogal. Las bombas en el departamento del Chocó. Allá en ese pueblo donde incendiaron una iglesia a través de cilindros bomba. La bomba que nos pusieron a nosotros en la avenida Caracas. Con la calle 75 de Bogotá. Delitos de lesa humanidad. ¡Claro que lo son! La Corte Penal Internacional va a pedir a estos delincuentes. No se equivoquen. Bueno, doctor. Vamos pues al grano como diría el dermatólogo. Entonces, el ministro Chirinchi le dice al presidente que si lo saca en este momento del Ministerio de Agricultura es como matarlo civilmente. porque sería darle la razón al doctor Londoño y a José Félix Lafori. Que él no puede salir como derrotado por la aptosa. Pues la escuela, el doctor Londoño. Si solo fuera en la aptosa. Pero además está más afuera que adentro. No, y el tema es más profundo. Mire la situación del agro. Mire la situación de... Bueno, del país en general. Pero del agro en concreto es un desastre. Es que no es solo la aptosa, ¿no? Y todo tiene antecedentes. La situación del campo, porque la situación del campo es dramática. Es que la cuenta que les presentó a ustedes, Vanessa Araujo, esta mañana, de cómo ha evolucionado el tipo de cambio desde la época del presidente Uribe hasta hoy, en estos 15 años. Esa es la radiografía del país. El tipo de cambio crece de 1.800 pesos, estaba más o menos, a 3.000 pesos. Y debía estar a 5.400 si hubiera seguido el ritmo del costo de vida. Entonces, ¿qué es lo que hay? Ruina. Ruina absoluta. ¿Y por qué el tipo de cambio está tan barato? Por la cocaína. Por la cocaína que nos llenó de dólares. El Banco de la República dirá, mi manejo monetario. Mentiras, mentiras. La cocaína es lo que tiene sobrevaluado el peso colombiano. El señor ministro Cárdenas no tiene ninguna credibilidad, dice Fanny Kershman. La credibilidad del ministro en los mercados internacionales está en el piso. Todo va en caída. No en vano los bonos colombianos son los peores bonos de América. Sí, señor. Hechos al margen los de Venezuela. Los más costosos. Colombia para tomar deuda, para pagarle a maestros y a policías, para poner los test en los mercados. Tiene que pagar la más alta tasa de interés que se paga en América. Fanny Kershman tiene toda la razón. Y nos van a quitar el grado de inversión. La pregunta es cuándo. Hoy le preguntaremos eso a Alberto Bernal, con quien hablaremos después de este aloído, William. Claro que sí, doctor. Dice Fanny Kershman que la construcción, la producción industrial, la venta de cemento y de carros, las importaciones y las exportaciones, mientras el déficit fiscal crece y crece y crece. Las cosas están todos los días peor. Pero al ministro Cárdenas, que fue también conferencista en el Club Manizales, en su momento hablando de Interbolsa, porque eso me lo contaron personas que estuvieron allá, pues uno dice, ¿qué puede esperar uno ya de esto tan desprestigiado? De esto que ha llegado, que ya no solamente tocó fondo, ya rompió el fondo. Es que nunca habíamos visto algo peor en la historia de este país que el manejo económico y que el despilfarro grosero, asqueroso que vienen produciendo desde el Ejecutivo para acabar con el país, para arruinar esto. Oiga, William, pero es que la cifra que yo les daba esta mañana en la encuesta de Jan Haas, a mí me parece tenebrosa, ¿no? El 91% cree que la economía está estancada o en retroceso. Es decir, el pueblo colombiano cree que la economía... Está hundida, ¿no? Es que eso es muy grave. Ya es evidente. Ya es evidente. Y, William, ahorita que hablábamos de lo de la aftosa y de lo de Munchi Rinchi, ¿ustedes vieron la carta que José Félix Lafuri le mandó al presidente Santos? Pues, bueno, José Félix Lafuri le mandó una carta a Santos diciéndole que él le ofrecía su apoyo, el apoyo de su equipo técnico, para unir esfuerzos y poder acabar con esto de la aftosa. Le dijo, además, le presentó algunas cifras y le dice que los afectados están dejando de percibir 41.580 millones de pesos mensuales y que el precio del kilo del novillo en pie ya ha caído 300 pesos. Entonces le dice que, bueno, le ofrece su equipo técnico para que acaben esa desgracia que fue culpa de Santos. Es que, William, la crisis ganadera es de unas dimensiones gigantescas. Es ganado, sin petróleo. Ah, por eso. Se lo denuncia en su columna de ayer. Por eso. Está llevado. Mi columna en las dos orillas. Venezuela, por lo menos, se dio cuenta y por lo menos está librando la batalla. Aquí no nos hemos dado cuenta. Aquí nos ganamos, aquí nos ganamos, el 2 de octubre de 2016, nos ganamos quienes votamos por el no y nos negociaron, para que hablemos claro. Esto es lo que yo no perdono ni perdonaré. No hay derecho que no hayamos arrancado para la plaza de Bolívar a exigir la salida del sátrapa porque el pueblo colombiano ganó el 2 de octubre diciéndole no a esos arreglos bajo la mesa por parte de los señores, estos narcoterroristas, con los enviados del gobierno a Cuba. Es que así es. Es que ni siquiera teníamos que salir a la plaza de Bolívar. Santos, venga, negociemos. Yo no puedo negociar. Esto se lo traslado a 6.500.000 colombianos que dijeron no. Que dijeron no. Que le fueron mal. De manera que no es no. Y como decía la senadora Paola Holguín en el Congreso, yo no entiendo qué es lo que no entienden los señores senadores aquí de la palabra no. A ver, ¿qué no entienden de la palabra no? El pueblo colombiano dijo no y se acabó. Pero pues llenos de buena fe, de ingenuidad, de candor, se fueron a negociar con semejante bandido. Y el bandido obviamente les puso conejo porque eso es lo que hacen los bandidos. Claro. Es que Santos actuó en perfecta lógica con él. ¿Qué es él? Un bandido. Y entonces, ¿cómo se negocia con un bandido? Pues no se puede. No se puede. Entonces, el pueblo colombiano dijo no, dejen ahí las cosas. Bueno, pero los niños siguen obviamente en el plato, el plato está servido y los niños no aparecen. Lozada, otro terrorista, tiene por ahí algo que dijo. Esta mañana Demar hablaba de los niños. ¿Cómo es el cuento de Lozada? William, simplemente Lozada, que acompañaba ayer a Iván Márquez en el lanzamiento de su agenda programática de partido, porque es que ahora se les llama así a los señores, decía que los niños van a tomar otra vía y es más, descaradamente desconoce que habían prometido entregarlos. Escuchen ustedes lo que decía este sujeto ayer. Y en cuanto al tema de los menores, está claramente establecido en el acuerdo que hay un camino diferencial de vida, así se denomina ese acuerdo y en desarrollo de ese proceso, pues seguramente que ya en este momento avanzado de la implementación en lo que tiene que ver con el retorno de los menores ante esta... Camino diferencial de vida, ¿qué significa eso? Pues eso, es que las palabras pueden con cualquier cosa, el camino diferencial de vida. A propósito de palabras, perdónenme, ustedes oyeron ayer a Santos cuando estaba en el Caquetáhu en donde que una señora le dice nos están matando, nos están violando, están acabando con nosotros y entonces contesta Santos sí, es que entre las víctimas las mujeres han sido más víctimas, así textualmente, han sido más víctimas, es que Santos, Santos y Maduro se expresan igualito, es que obviamente quedó Santos porque no estaba previsto que le pusieran allá una mujer a que le hiciera críticas. Ambos quedaron debiendo plastilina en kinder. Bueno, bueno, pero sigamos doctor Londoño porque aquí hay otra cosa que no podemos dejar pasar por alto, ¿cómo es el cuento del caos de la movilidad en Bogotá? Pues William, acabó de salir el más reciente informe de la red ¿Cómo vamos Bogotá? y según el informe una persona en Bogotá gasta más de 26 días al año transportándose, es decir, invierte 53 minutos en promedio de moverse de un punto a otro y eso es más o menos 1.7 horas diarias y más de 26 días al año como les decía. Sin embargo, pues lo que ha dicho el alcalde, señor Peñalosa, es que él ya está trabajando en eso pero que todavía no se han visto los resultados porque se demora un tiempo en salir los resultados. Sí, claro, cada vez mejora tras milenio y 53 minutos, perdónenme, pero me parece mucho, me parece mucho, uno se demora una hora aquí en Bogotá para ir de cualquier sitio a cualquier sitio inclusive allá en el norte de Bogotá de cualquier sitio a cualquier sitio se demora una hora. ¿Cuánto se demora una persona para venir desde el sur hasta el norte en Transmilenio? ¿Hora y media? ¿Dos horas? ¿Cuánto tiempo se demora? Desde Soacha que es una una ciudad pues habitacional eso tiene un nombre bueno, la ciudad que sirve de habitación para la gente que trabaja en Bogotá ¿Cuánto se demora de Soacha a Bogotá una persona en Transmilenio para llegar hasta su sitio de trabajo? Dos horas tranquilamente y al regreso otras dos horas son cuatro horas al día. Yo se la pongo más fácil ¿Cuánto se demora usted por la carrera once? De la cien a ahí al centro andino para que pagamos la fácil pues por la once ahí donde está esa cosa de las bicicletas que no aparecen es la quinta señores es la quinta ciudad con peor tráfico del mundo Bogotá la quinta y la primera en la región así vamos escalando pero para mal ¿no? Y Peñalosa sigue creyendo que es lo máximo y es la única ciudad importante de América Latina que no tiene metro así de fácil porque Peñalosa nos embarcó en esta enguanda del transmilenio y acabó con la posibilidad del metro él es él es el culpable de todo esto y el partido partido de la U ¿qué? El partido de la U William esta semana se reunirá para ver si logran partido porque es que ni siquiera está partido en dos sino en tres ¿por qué en tres? si William resulta que el primer fraccionamiento del partido de la U se presenta por los aspirantes a la presidencia por ese mismo por esa colectividad por un lado el señor Roy Leonardo Barreras asesor de la paz y por otro lado el ex ministro y ex embajador de Colombia en Washington Juan Carlos Pinzón ¿sí? ahí tiene usted el primer partido y el segundo perdón el tercer bloque en el que se está dividido es el del doctor Mauricio Liscano expresidente del congreso quien no camina de la mano con José David Name que pertenece a una de las partes del partido y tampoco camina de la mano con Roy Barreras y con Armando Benedetti que si están juntos entonces el presidente Santos quien ya le envió la fórmula al partido de la U le dijo vea les envío al hombre que les va a curar todos los males y los va a vacunar contra ese problema el ministro Iragorri quien llegará muy pronto al partido de la U y se encargará de arreglar esas divisiones porque es que pensábamos que el partido estaba partido en dos y no resulta que está partido en tres William no quieren no quieren al doctor Liscano cerca de Benedetti pero Roy Barreras tampoco lo pasa pero Name no quiere a Barreras y a Benedetti pero tampoco quiere a Mauricio un pajarito me acaba de decir por aquí que Humberto de la calle ya está pensando en retirarse como candidato y que va a retirar su candidatura a retirarla de donde no sabía que la tuviera que la tuviera en alguna parte uno retira lo que tiene puesto en alguna parte no sabía que de la calle tuviera candidatura le dicen una piénsenla ustedes el presidente Santos le habría insinuado al senador Roy Barreras que hombre que dejara el cuento de aspirar a la presidencia para otra ocasión porque de pronto no funciona le está pidiendo que encabece lista por el partido de la U y no que aspire a la presidencia Bocerra Bocerra vos qué opinas yo te quiero decir una cosa ¿te gusta la salud de Roy Barreras para presidente boludo? pues no mucho la verdad no le gusta no le diga no gracias no 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 gracias Bocerra oiga William no del gabinete bueno gabinete a que salió en la encuesta pero disparado no peor que él la gerente por eso quién quién se quiere montar en un gabinete que tiene el 13% el 12% de favorabilidad quién se subió en un avión fallando a ver quién se subió el ente de Camacol Sandra Borero ya le dijo que sí al comienzo ya dijo que no ya le ofrecieron y dijo que no pero el cuento es que había dicho que sí primero y luego puso el piñón de reversa a Juan Martín Caicedo le ofrecieron y dijo que no a quién más a quién más le han ofrecido ya Gómez Méndez tampoco quiere tampoco quiere tienen aquí instalada a la señora que estaba en Alemania a la señora que sacaron que ya que sacaron de aquí a sombrerazos la tienen para cualquier ministerio pero no saben cuál darle que ya dice que otra vez asesora que porque de pronto no puede ser ministra de defensa y entonces que no que de pronto el escándalo que le están haciendo al ministrico Villegas por la cosa del batallón San Mateo la finca en las vecindades de Pereira que no reúl y de ministro de defensa porque no ponen a coca naranjo ah pues sí ah bueno pues es que los militares los militares los de la cúpula militar son tan abyectos que se dejan mandar por un policía eso no había existido y no es porque los policías sean malos es porque los policías no son militares es que es lo mismo que si pusieran de comandante de la policía a un coronel del ejército pues la policía no le jala porque los coroneles del ejército no saben hacer policía y los generales de la policía no saben hacer de militares además pues de los problemas morales que tiene que tiene coca naranjo esa es otra historia Juan Carlos Martínez que tiene un gran portal tiene lo siguiente la santomanía desprecia la imagen de su presidente a la que solo le da ya apenas el 10% de imagen que está llegando al 10% en la imagen la santomanía doctor Londoño bueno y yo quiero preguntarle donde están los proyectos de ley en favor de Buenaventura a ver Demar usted que está en el congreso y le he dicho que busque los proyectos la semana pasada empezamos la búsqueda no han dado respuesta pero hemos preguntado también a los congresistas y no tienen razón de eso entonces que está el ministro del interior el nuevo ministro del interior que llevó él anunció la semana pasada que pronto todo eso anunció que que pronto lo de Buenaventura lo de Buenaventura sí señor la semana pasada ¿perrugiana a radicar o a erradicar? a erradicar ah bueno muy bien William tenemos un invitado muy especial porque es bueno hablar de la economía colombiana que está que está llevada como dicen los jóvenes ¿cómo está la economía colombiana? llevada uno creciendo al 1% con un dólar infinitamente sobrevaluado con un déficit fiscal gigantesco pues dígame que camino toma y los jóvenes son los más los que tienen esa percepción más negativa de la economía el 92% claro claro Monserrat porque ellos pasan hojas de vida un joven sale con un título en la mano los papás hicieron los esfuerzos más indecibles para educarlo lo educaron tiene su título y pasan y pasan y pasan y pasan su hoja de vida y en todas partes les dicen no pues es que no hay no hay y no hay y no hay trabajo y el desempleo juvenil es el más alto de América de América ¿qué se le dice a esos jóvenes? Monserrat ya los pusieron a marchar en favor de la paz ¿no? ya marcharon ya los rectores de las universidades que están convertidos en Santistas Farianos ya hicieron la tarea y ahora a ver y ahora bueno en un minuto estará con nosotros Alberto Bernal economista y estratega en jefe de XP Securities en un minuto son ya las y hablamos señores ya hablamos sí claro al oído Monserrat claro se me despisten 7 de la mañana 42 minutos Escuche en la hora de la verdad con Fernando Londoño Hoyos la historia criminal del secretariado de las FARC informes especiales del coronel Luis Alfonso Plaza Sberra las FARC son una organización terrorista establecida en Colombia desde 1964 con una filosofía marxista y con el propósito declarado de derrocar los gobiernos de Monserrat todos los viernes por Radio Red de ERC esta semana el prontuario de Luciano Marín alias Iván Marcos